Zurdo, que no te subestimen, hijo. Mira lo que están haciendo, güey. Cerre. Cerre. Hay dos aos, señores, habla. Mira, a correr, eh. Mira mi camarita, ¿dónde va? No, no, güey. Primero mírala, primero mírala. Bien, bien, hijo, bien. Buen swing. Por encuentro, rico, vamos. No hay nadie, no hay nadie. El negro está durmiendo. Muchas gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!